Hola amigos, bueno, estamos a unos 7 kilómetros de Pamplona y ya estamos llegando a una zona que les decía yo a ellos, digo, aquí había un hombre que vendía refrescos, coca-cola, cosas de comer como ese que nos hemos encontrado anteriormente y de esto no me acordaba, les he dicho, digo, ir con cuidado porque es una cuesta pero de esto realmente ya no me acordaba y ahora cuando las he visto digo, anda, las escaleras estas de madera, de traviesas del tren bueno, vamos a ir por aquí, vamos a ganar altura para meternos en el bosque y luego al final, para pasarlo, ya lo veis, el último es Lorenzo, en medio va Susana y delante va Juan y vamos subiendo por las escaleras estas de madera vamos a ganar enseguida altura luego se sube, pero se sube menos ya después de todos los días al final subes bastantes metros porque aunque ya no sea tanto, pero llevamos el cansancio de lunes en fin, bueno aquí vais a ver una vista yo pararé bueno, he tirado una foto para tirar otra foto y luego continuaré con ellos incluso hablando cosas a ver que tal les ha aparecido la tapa venimos de allí al fondo eso es Turiaín y luego veis, viene gente por el camino peregrinos, como nosotros y vamos dirección Pamplona Iruña y bueno corto aquí y luego más adelante sigo ¡Gracias!